No es una fiesta así grande, no, hemos visto ningún vez. En ningún sitio. Ellas estudian castellano en Lincha y en Austria, Beatriz es su profesora, llevas desde 2008 allí impartiendo estas clases de castellano. ¿Cómo se os ocurre organizar este viaje? Que además lleváis tantos días como llevan las fiestas desde el día 5 de octubre. Llevamos el mismo día 5 de octubre para empezarlas casi casi con el pregón y terminarlas con los fuegos artificiales de mañana. Y se nos ocurrió porque no solo aprenden la lengua sino también la cultura. Y yo soy de Zaragoza y allí donde voy pues llevo a Zaragoza, por supuesto. A Zaragoza, Beatriz y en este caso, por ejemplo, a Andalucía. Porque lo bonito de la ofrenda es que uno viaja por España sin salir de Zaragoza. Hay muchos países y muchas comunidades representadas, ¿verdad? Y la hospitalidad de la gente es increíble. La hospitalidad, ¿no? La hospitalidad de la gente, ¿verdad? Sí. Eso es muy bueno, que eso nos gusta mucho escucharlo a los aragoneses y a todos los demás, ¿no? Que uno acoge. ¿Cuántos años llevan ustedes aprendiendo español? Pienso seis años. Seis años más o menos. Lo hablan muy bien, ¿eh? Sí. Están nerviosísimas. Me decían, Beatriz, no me sale nada. Dicen eso mismo, ya lo ves, que dice Beatriz, que no le sale nada, le sale mucho. Bueno, pues que lo pasen ustedes muy bien. Gracias. Sí. ¿Y se dice Dankeschön? Dankeschön. Dankeschön. Pues eso, con ese agradecimiento a estas señoras que han venido desde Austria para disfrutar de nuestras fiestas y a toda la gente que estamos viendo que también está haciendo que estas fiestas sean muy, muy grandes. Seguiremos conociendo turistas, visitantes, extranjeros y también a oferentes que pasen por la calle Alfonso. Nos acercamos ahora hasta la Plaza del Pilar. Antes hablábamos con responsables de la organización, pero también tienen mucha importancia los jardineros. Vamos a conocer a uno. Laura es de Madrid y lleva tres años viniendo ya a Zaragoza a echar una mano. Y voluntariamente. Muy buenas tardes de nuevo a todos, Alba. Son en total 120 jardineros los que están participando hoy, trabajando en esta ofrenda. Y con nosotros tenemos a un matrimonio especial, Carmen y Cruz, que llegan desde Madrid desde hace tres años. ¿Cómo nace esta iniciativa en vuestra vida? Bueno, pues yo, en principio yo pertenecía al equipo nacional de gimnasia. Y conocimos un grupito de chicas de aquí de Zaragoza, de gimnasia rítmica. Y en un campeonato de Europa me regalaron una imagen de la Virgen. Y para mí me trajo mucha suerte. Y yo todo lo que he ido pidiendo a la Virgen, digamos que yo he notado que me lo ha concedido. Que mi deseo era venir a poner las flores de Madrid aquí. Porque usted es jardinero profesional. Yo soy jardinero profesional. Trabajo en Madrid, soy oficial. Y entonces mi ilusión era llegar a poner las flores a la Virgen. Y por mediación de mi mujer, que está en una empresa y conocí a un... ¿Miembro de la organización? Miembro de la organización. Se puso en contacto conmigo y desde hace tres años fui viniendo. Y desde hace tres años intento que sea más para siempre. Vamos, todo lo que mientras la salud lo permita, aquí estaré poniendo flores a la Virgen. Seguro que todos los años es emocionante. Pero el primer año, Cruz, ¿qué recuerda a usted de llegar aquí y colaborar con todas esas flores que llegaban a sus manos? Pues mucha ilusión. Lo que yo he visto en televisión no tiene nada que ver con cuando tú estás aquí. O sea, la sensación que tú notas cuando estás arriba a la Virgen colocándole las flores es impagable. Entonces, para mí, yo ahora mismo tengo los pelos de... Yo soy muy devoto y seguiré... Y seguiré viniendo. Participando todo lo que pueda. ¿Él está emocionado? ¿Es normal? ¿Es normal. ¿Es normal? 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 Ya, aquí que viene con él todos los años. Sí, y seguiré viniendo puesto que es lo que a él le gusta y cree en ello. Está muy emocionado. Le puedes comprobar. Míralo. La verdad que en los ojitos se les nota, se les nota. Seguiremos desde aquí, desde la Plaza del Pilar, con protagonistas como Cruz y Carmen, que en este caso ellos vienen desde Madrid para participar en esta ofrenda, mostrándoles más detalles de todo lo que acontezca aquí. Buenas, fiesta está ahora el manto de la Virgen. Recordamos que el año pasado se recibieron 5,5 millones de flores, más de 8 toneladas de peso en flores. Este año se ha batido un récord de grupos, más de 500 grupos se ha inscrito en esta ofrenda de flores, con lo cual este año se podría superar ese número de flores. Por cierto, que dentro de unos minutos vamos a hablar con Jerónimo Blasco, consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, y nos dará el primer balance de cifras de participación. Vamos a seguir recogiendo los mejores momentos de esta mañana. Es un momento muy emocionante para los que participan por primera vez, como ha sido el caso de los caballeros legionarios. Otros han decidido consolidar una tradición y acudir hasta la Plaza del Pilar en barco. Estamos viendo caballeros legionarios ya los veteranos, los retirados. Este año es su primera, con esa tradición. ¿Es la primera vez que salen? Los jardineros municipales que estamos viendo ahora en pleno trabajo, ¿son seleccionados, son los que les corresponde trabajar ese día o hay voluntarios? Pues aquí tenemos el mismo, este es un voluntario que viene de Madrid, para la acuación precisamente. ¿Está perfecto? Sí, viene con una ilusión enorme y bueno, realmente es lo que nosotros, ya nuestra máxima aspiración, encontrar personas tan entregadas de felicidad y que dan todo lo que llevan dentro. Claro, ¿qué lleva a un voluntario a decidir ofrecer su día, el día de la Virgen, el día del Pilar, pues para colaborar en esta ofrenda? Bueno, nos lo va a contar Vita Aventura, que creo que está con algunos de los voluntarios. Sí, estoy con dos de los voluntarios, de los doce que hay en este tramo, en el Paseo Independencia, con José Antonio y con Francisco. ¿Qué es lo que lleva a un voluntario, a una persona, a decir, bueno, el día de fiesta yo en vez de irme de Bermud o en vez de quedarme en casa, voy a ir y voy a trabajar? Pues a mí me gusta ayudar a la gente. Y tenemos otro caso, el de Francisco. En su caso, usted es de Ecuador. Sí. ¿Y lleva en Zaragoza? Tres años. Tres años. Y hace un año ya, es decir, al segundo año de estar aquí ya se hizo voluntario de la ciudad. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo surge la idea? Por medio de un amigo y a mí siempre me ha gustado colaborar. Y aquí estoy hoy, que es la fiesta de aquí en Zaragoza, la fiesta del Pilar. Otro de los momentos importantes también en esta mañana del doce de octubre, ya saben, el día del Pilar en Zaragoza y en la Hispanidad, es esa otra ofrenda que tiene lugar cada mañana del día del Pilar. Es la ofrenda fluvial a aquellas personas, sobre todo del barrio de Bado Rey, que quieren traer sus flores a través del Ebro. Acaba de llegar la Falúa y también el barco Félix de Azara hasta el Club Náutico. Con ellos ha estado nuestro compañero Gorka. Acaban de llegar las embarcaciones al embarcadero del Club Náutico y junto a nosotros tenemos a Gerardo García, que es comodoro del Club Náutico Gerardo. Además, este año con novedades. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, vienen con esta embarcación, el Félix de Azara 2. Es una embarcación que ha prestado en funcionamiento la empresa concesionaria del turismo fluvial del Ebro. Tiene una capacidad para 55 personas. Viene acompañada también de la Falúa, pilotada por Pablo Polo y unos piraguistas que la acompañan. ¿Estamos viendo en el escenario? Sí, a la agrupación musical de folclore de Lausín. Es un grupo que participa en la ofrenda desde hace 15 años. Y ahí nos están, fíjense ustedes, las edades estupendas de las joteras que en este momento están en el escenario. Que, por cierto, combinan el sonido de la jota tradicional, el laúd de Abandurría, con otros sonidos como la percusión o, por ejemplo, las gaitas. Pues escuchaban en este vídeo como Fernando Ruiz y María José Cabrera también hablaban de ese jardinero voluntario que ha venido de Madrid y que antes nos presentaba Laura en la Plaza del Pilar. Vamos a seguir. En Aragón en Abierto esta semana hemos visto vírgenes hechas con bizcochos. También las hemos visto en forma de tarta, en forma de piruleta. Pero esto es lo que nos encontramos, Yanízar, en la calle Alfonso. Así es, Alba, así es. Ya lo decías tú, que hemos visto mantos de la Virgen hechos con casi todo. Javier, Miguel Ángel, hermanos Gómez. Una cosa os voy a decir. Esto yo creo que es lo más original casi que hemos visto esta semana. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto es jamón bendecido. La verdad que lo hacíamos otros años en la ubicación de damas, pero este año, claro, como abrimos en mayo la tienda de Alfonso, la verdad que ha tenido una repercusión enorme. Jamón, manto, ¿no? Jamón barra manto. Eso es. Los mantos tienen un símbolo y un significado. Son emociones y sentimientos del donante, que al fin y al cabo es para ornamentar a la imagen de la Virgen. Y nuestro sentimiento es el jamón. Qué mejor manera que ornamenta a la Virgen que con jamón. Y lleváis además toda la semana decorando el escaparate para que todo el público que llega hasta esta transita de acá. Un detalle de vuestro trabajo y de cómo podéis darle otra vuelta de tour, casa decoración. Sí, bueno, mira. Las otras tiendas que tenemos, tanto en damas como en Cervantes. Los turistas, las redes sociales. No sé si llevamos más de 10.000 visitas en Facebook. Sí, este año ha tenido un montón de repercusiones. Aparte, por WhatsApp nos han comentado gente que amigos de México le están mandando la foto que habían captado por aquí. O sea, que yo creo que está dando la vuelta a todo el mundo este año el manto de la Virgen de Jamón. El manto y al lado no podía faltar, no me equivoco, es la basílica, ¿verdad? La basílica del Pilar, de Nuestra Señora del Pilar. Bueno, una basílica que vemos que además habéis hecho ya no solamente con láminas de jamón, también con el tocino, ¿no? Que recorre el jamón, porque claro, así que cambiamos de color. Artesana totalmente. Nos la ha hecho nuestro cortador de la casa, Enrique Gonzalvo, que es el especialista. ¿Cuántas personas el día de hoy, que muchas personas hemos oído que llevan mucho tiempo esperando para salir desde los distintos accesos a la ofrenda, mucho tiempo que han pasado por aquí? Porque me imagino que estar aquí lo notaréis. Sí, la verdad que, bueno, esta semana ha sido, toda la semana ha acompañado mucho el tiempo, que es fundamental para nosotros. Y luego, claro, al vender productos aragoneses, pues se puede llegar a vender cuatro o cinco veces lo de una semana normal. Nosotros encantados que ahora fuera Pilares durante todas las semanas del año. Bueno, pues ya lo has oído. Alba, imagínate que fuera Pilares durante toda la semana del año. De momento nos quedamos con esta imagen y nosotros con este olor a jamón. Bueno, pues a probarlo, a ver si os dejan un poquito. Es un día importante en Zaragoza, pero es un día importante también para muchos pueblos que aprovechan el día para venir, para almorzar, para comer entre amigos. Es el caso de Villarroya-La Sierra. Para que nos hagamos una idea del retraso, David, tenían previsto salir a las cuatro y cuarto y todavía no lo han hecho a las seis menos veinte de la tarde. Pero la sonrisa no la pierden porque son de Villarroya-La Sierra y ahí el sentido del humor está siempre presente. Buenas tardes. Buenas tardes. De Villarroya-La Sierra, tenían que salir a las cuatro y veinte, cuatro y media. Están aquí en la Bahía esperando todavía un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos esperando. Pero con filosofía, ¿no? ¿Se lleva bien? Sí, pero no tenemos prisa ya. No sé si esperarán tanto como los años que tiene esta mantilla que lleva 150 años, nada más y nada menos. Me han dicho que la han puesto mucho, ¿qué? La hemos cuidado muy bien porque era de una tía de mi abuela y aquí sigue. Ha ido heredándose generación tras generación, ¿no? Sí. Bueno, y aquí son trajes que han confeccionado nuevos, podríamos decir. Exacto. Pero tienen también sus intríngules, por ejemplo, ¿qué hay por debajo? Pues están las enaguas hechas con mucho valor porque están hechos de bolillos. Con bolillos. Bueno, preciosas, ¿eh? La terminación. Claro. Bonito. Los caballeros por aquí, ¿cómo van vestidos? A ver, campesinos también. Campesinos total. Campesinos. Vamos. Campesinos también. Diferentes, podríamos decir, ¿no? Dos estilos, con chaleco. Diferentes trajes. Este es más de campo y este un poco más de... Más de gala. Más de gala. Tenemos una chica que viene de Huxley Ball. Hola. Pero viéndola, a mí ya me choca ver su traje. ¿De dónde ha sacado su traje? Me lo ha hecho todo mi madre. Hace ya muchos años me lo hizo ya mi madre, cuando fui reina de las fiestas de Huxley Ball. Y ya lo llevo muchos años. Por el canasto, ¿verdad? El canasto es de mi tatarabuela, es del Barracín. Y lo llevo pues muy a gusto. Fíjate qué guapa va ella. Muchas gracias. Nada. Y nos vamos a acercar al otro lado, si podemos entrar a la organización. Bueno, están pasando la Asociación de Guías de Aragón, que también están presentes. Pero fíjate, las falleras, que no podían fallar. Ayer las vimos en las casas regionales. Se echan un poquito para atrás, no pasa nada. No llevo ninguna mascleta encima, ¿eh? Bueno, vais muy guapas de falleras, ¿no? Sí. Con el peinado típico de la fallera. Sí, sí. Y venís de dónde? De picaña. ¿De? De picaña. De picaña. Bueno, falleras y todo, aquí presentes en la Plaza de Santa Gracia, siguen pasando grupos. Aquí no para, porque como decíamos, llevan algo de retraso. El Pozuelo de Aragón, estamos viendo ahora qué pasa por delante nuestro. Continuaremos por aquí para mostraros más grupos y curiosidades. Bueno, una espera que nos hace pesada, como nos decían, ¿eh? Porque disfrutan también de esa espera y además acompaña el tiempo hoy. Vámonos hasta la Plaza de España y es el turno de otro de los pueblos, de Almonacid, de la Sierra. También lucen bien altos estándar, de Diego. Muy buenas tardes, Alba. Además tenía muchas ganas y mucha emoción de salir hoy aquí en Aragón Televisión. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tenéis ganas? Sí, bastantes. Porque llevamos 20 años pidiendo a la ofrenda y nunca nos ha tocado que hemos salido en la tele. Bueno, pues hoy es el día. Aquí estamos con vosotros. ¿Cómo estáis pasando este día? Lo estamos pasando muy bien. El tiempo es muy bueno y la hora, lo que pasa es que llevamos bastante a retraso. Porque llevamos cosas de hora y media de retraso. Y todo muy bien. Bueno, Alba, vamos a hablar con las mujeres porque te quiero enseñar y les quiero enseñar a toda la gente que está en casa los trajes que tienen. A ver, ¿dónde está el traje de lujo? Venga para acá. Acá tenemos el traje de gala y el traje de campesina, que son las dos vertientes que lucen aquí los vecinos de Almonací. De la Cuba. Cuéntanos tu traje. Bueno, pues mi traje es el de gala, el que digamos se pondrían los días de fiesta. Y el de ella es, pues el que llegaría el más... El traje de diario. El traje de diario. Ya va la falda, lleva el delantal, el corpiño y eso es un poco más... Vamos a ir caminando para que no nos digan nada. Y aparte, Alba, otra, si no queremos estorbar, vamos a mostrar también porque entre todos los vecinos de aquí, de Almonací de la Cuba, hay una andaluza. Y como andaluza que es, ella quería vestirse con su traje regional. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos tu historia. Yo soy de Cádiz y he salido aquí porque estoy con mi cuñada. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo estás viviendo esta ofrenda? Muy bien, porque además es mi primera vez y la verdad que muy bien. Ellos llevan saliendo muchísimos años y ahora esta es mi primera vez y muy bien. La experiencia es muy buena. Todo el mundo que venga a hacerlo. Se vive mucha emoción, ¿verdad? Se respira emoción. Mucha, 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 sí. Y ahora cada vez que vas llegando más al pilar, más. ¿Qué vais a pedir a la Virgen? Yo dos deseos. ¿Nos los cuentas? Uno, ser feliz. Uno, ser feliz. Y el otro no me lo reservo. No puedo decirlo. Si no, no se me va a cumplir. Nosotros desde Aragón en Abierto queremos que se desean los dos deseos. Muchísimas gracias. Y a vosotros por este programa. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando con más vecinos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contarnos cómo estáis viviendo esta ofrenda. Con mucha emoción. Estamos muy emocionados por salir hoy en la ofrenda. Y todos los años somos fieles. A la hora la que sea, siempre salimos. De tu traje, ¿qué nos cuentas? De las joyas, del atuendo. Pues un traje también de gala. Con enaguas, también todo. Vamos a seguir hablando con más vecinos. ¿Cómo estáis viviendo esta ofrenda? Pues muy bien. Con mucha emoción. Con la familia. Es un día una buena excusa para reunirte con la familia, con los amigos, con la gente del pueblo. Y nada, muy contento. Se pasa un día muy bonito, la verdad. Pues seguimos aquí en Plaza de España con otras localidades. ¿Qué me ibas a decir, señora? Quería añadir que este año hemos venido vestidos de baturros. Pero el año que viene pensamos venir vestidos de romanos porque tenemos en Almonacid la Feria Romana. Y para hacer honor a la aparición de la Virgen, que fue el año 40, puede ser que vengamos vestidos de la época, de la aparición de la Virgen. Estupendo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Una innovación. Pues con este apunte nos quedamos y nosotros seguimos aquí, descubriendo más pueblos y descubriendo más cosas de esta ofrenda. Gracias. Pues si vienen de romanos los vecinos de Almonacid de la Cuba y no de la Sierra, como hemos dicho al principio, ahí estaremos contándolo en Aragón TV. Vamos a irnos hasta la Plaza del Pilar porque nuestra compañera...